Muy buenas lectores de Economía Digital. El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado. Esto que implica llevarlos al Congreso y bajar el balón a la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque una vez que se registren en la Cámara tendrán los grupos parlamentarios 15 días para registrar enmiendas y colar ahí las propuestas que no hayan gustado o se hayan deshecho, como lo que pretende hacer Esquerra con la ley de los alquileres y así incidir más a cuenta de Podemos, porque Podemos también está presionando a sus socios para meter las pullitas que no la ha podido colar a Pedro Sánchez. Y es que, ojo, porque Pedro Sánchez necesita 22 votos exactamente para sacar las cuentas públicas adelante. ¿Que cómo contamos? Pues PSOE más Podemos 154 hasta 176, que es conseguir la mayoría. Los socialistas dicen que ya la tendrían. Pero ojo, que es lo que me pregunto y lo que nos preguntamos en economía digital. ¿Van a ser los presupuestos del chantaje? Y digo van a ser porque Esquerra es la clave, el socio principal y ya está pidiendo derogar la ley Mordafa, los alquileres, la comisaría de vía layetana de la que Marlaska no es amigo en cederles. Veremos qué pasa en la parte socialista del gobierno y si finalmente se da esta cesión. Y luego la ley audiovisual y exactamente la mesa de diálogo como quiere Junts. ¿Qué se va a ceder? ¿Qué va a ceder el gobierno? ¿De qué se está hablando? ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué nadie dice nada? Porque Bildu nos ha dicho, claro, ya tienen las cárceles, entonces piden derogar la ley Mordafa y la reforma laboral porque los socialistas se comprometieron con Bildu a eliminarla íntegramente y nada de nada hasta el momento. El PNV literalmente nos dice a los periodistas, preferimos discutirlo discretamente y a puerta cerrada. ¿Qué quiere decir? Porque el PNV siempre saca tajada con lo de los presupuestos. Luego Junts seguirá con la mesa de negociación. Entonces, los números les dan a los socialistas por el momento. Claro, los socios serán los socios del chantaje, tampoco sabemos nada de las propuestas exactas ni de lo que se habla puerta cerrada. E insistimos, si esto va a ser un chantaje, los presupuestos pueden salirnos muy caros con los fondos europeos todavía por llegar. Os seguiremos informando desde aquí, en Economía Digital. Y no os olvidéis que si quieren saber más, síganos en nuestro canal de YouTube y activar esta campanita para recibir más notificaciones. ¡Gracias!